El exprimer ministro croata, Soran Milanovic, asumirá la presidencia de Croacia tras lograr el 52.70% de los votos depositados en la segunda vuelta de los comicios celebrados este domingo. En segundo lugar, con 47.30% de sufragios, quedó la actual presidenta, Kolinda Gravar-Kitarovic, señaló el conteo del 99.85% de sufragios. Milanovic, de 53 años de edad, ocupó la jefatura de gobierno de 2011 a 2016 y encabezó al Partido Socialdemócrata de Croacia en dos ocasiones, la primera de 2007 a 2011 y por algunos meses en 2016. En la primera vuelta celebrada el pasado 22 de diciembre, Milanovic recibió 29.55% de los votos depositados, 2.95 puntos porcentuales más que la presidenta Gravar-Kitarovic, la primera mujer en ocupar la presidencia de Croacia y también la más joven en esa posición.